¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente a En Casa con la Miski, un nuevo episodio y esta vez estoy de rojo, así bien peruana. ¿Por qué? Porque tengo un gran invitado y casualmente se vino el de blanco. Yo no dije nada, yo no dije nada, pero debe ser así como su alma. Dios mío, hoy estamos así de fiesta, hoy este programa se viste de lujo porque tenemos a una vocesaza, un gran maestro de la música criolla, jovencito aún él, pero ya se robó el cariño y el aplauso del Perú entero. No solamente los amantes de la música criolla, afro, peruana, sino todos en general. Estamos nada más y nada menos que con Aldair Sánchez aquí en Casa con la Miski. ¿Cómo estás, Aldair? Muchas gracias por la invitación. Yo te sigo por TikTok. Y lo máximo, me he vacilado con la entrevista. Así que sí sigo, sí sigo el programa. Sí, qué bueno. Y así como él, a ustedes los vamos a invitar a que sigan el programa, a que se suscriban a este canal de la Miski, por supuesto. Y ya ven que tenemos lindos artistas que los podemos conocer un poco más de cerca porque acá hablamos de todo. Y vamos a saludar también al maestro Vale, Rueda, porque una voz sin una guitarra, pues... No es criollazo, ¿no? ¿Cómo está, maestro Vale? Mari, ¿cómo estás? Aquí de hambre, pero abuela. Pero de sed nunca, maestro. De sed nunca. Vamos a hacer un brindis ya de así, de arranque nomás. Por el frío, por el frío. Claro que sí, amigo, ¿por qué tomas tanto? Y con todo lo que está bien casita mirándonos también. Salgo con ustedes. Ah. Le dije, maestro, podremos morir de hambre, pero nunca de sed. Cuéntame la luz menos el agua. Gracias, maestro Vale Rueda, por aceptar la invitación también y compartir. Porque esto es En Casa con la Miski, un compartir de música, ¿no? De riqueza. Como dice siempre el dicho, ¿no? La música es para compartir, no para competir, ¿no? Ay, qué lindo. Y perdóname que te robe unos minutos. Me da un gusto estar al lado del gran... Alair que canta, pero fenomenal. Gracias. Canta muy bien y la verdad que los que están en casa, felicito a María por lo que viene haciendo ella, traiendo a varios artistas y el día de hoy... Un lujo puede tener acá. Gracias, maestro. No, no. Bueno, vamos a sumar el día de hoy entonces, pero para robarnos vuestros corazones. Claro. Alair, querido, a ti también te vemos por aquí, por allá. ¿Y a cuántos años cantando así oficialmente, digamos? Bueno, en el mes de diciembre que pasó, he celebrado 10 años de viernes. 10 años, ¿no? 10 años. Tengo 28 años. O sea, en tu mayoría de edad empezaste. Sí, claro. ¿No? A los 18 dijiste ya. Yo cantaba desde muy niño, pero cuando cantaba en público, lloraba. Entonces... ¿Por qué? No sé, eran los nervios, qué sé yo. ¿O de feeling? No, no, no. De los nervios. ¿Ah, sí? No podía cantar delante del público. No me digas. Entonces mi mamá con mi hermano, que ya mi hermano se dedica a otra cosa, nos hacía ensayar una canción. ¿Ya? Mañana cumplía su tía, así que vayan a ensayar. Claro, claro, la clásica. Entonces ensayábamos. Y cuando llegábamos a la puerta de mi tía, adentro estaba toda la familia. ¿Ya? Y este, ya yo cantaba afuera, feliz, te recibí el año, te recibían. Y cuando entrábamos ya no me salía la cosa. ¿Y llorabas? Y la gente lloraba conmigo. Desde ahí ya transmitía a la gente. Porque yo iba conmigo toda la vida. Todos lloraban. Un feeling, un feeling comunitario. Ay, Dios mío. Y ya de grande, en secundaria, un primo, por casualidad de la vida, entra a estudiar por un corto tiempo al mismo salón que el mío. ¿Ya? Y el profesor que era de religión, Rolando Sara Temilla, un abrazo para él. ¿Ya? Este, lleva en la hora recuerdo su guitarra y me dice, este, dice, ¿alguien sabe cantar? Y yo no alzaba la mano ni por arroz. Y mi primo dice, profesor, Sánchez sabe, ¿no? Ah, tiradedo. El tiradedo clásico, ya. Sánchez sabe. No, profesor, yo no. Pero no, no me se me hace el último conmigo, no es, no. Así que sonó la hora del recreo y todos se fueron. Me dice, ya, Sánchez, cántate algo, profesor. Pero yo no canto con guitarra, solamente con CD he escuchado y no, pero ya. Entonces cantamos cuando yo era mi guitarra. ¿Ya? Y me dice, sí, sí, canta, sí. Pero ya has tocado con guitarra, ¿no? Primera vez. No, ya, de ahí, padre de la madre, la actuación de la madre, el padre. ¿El padre de todo? Para todo, ya cantaba. Fiestas patrias. Todos. Todas las actuaciones. Matriculado, 20, claro. Eso sí. Escúchame, 20 solamente en educación artística o por ahí compensaba matemática. No, sí, ya cantábamos. ¿Ya estuvo un placer en matemática? Vamos a cantar. Funcionaba, a mí también, a mí también. Sí, sí, sí. Oye, qué bueno. Pero entonces de chiquito te pasaba eso. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Somos tres. Yo soy el mayor. ¿Ya? Y mi hermano que me lleva por dos años y mi hermana también que acaba de cumplir 18 hace poquito. ¿La hermana canta? No, nada. No. Ni en la ducha. Mi hermano toca, pero la puerta cuando llega ya de madrugada es lo único que sabe tocar. Y tú cantas y encantas y ya no lloras. No, ya no, ya no. Ya no lloras, por favor. Pero cuando no me pagan nada más. Cuando el bolo, cuando el bolo es ácido. Cuando es ácido, el bolimbo, el bolimbo es súper hiperácido. Pero ya no, ya ya. Ay, Dios mío. No, yo recuerdo, Valdair, y esto sí lo tengo que mencionar. A ver, tú me vas a ayudar porque la mente a veces traiciona. ¿Qué año fue cuando te presentaste en el Teatro Municipal del Callao? En el concurso. ¿Te acuerdas? Y ahí recién me lancé porque ya yo había terminado secundaria y eso fue en 2012. Claro. 2012-13. 2012-13, ¿no? Entonces, en el colegio, el profesor, justo en el mismo salón, un amigo tocaba cajón, el otro amigo tocaba guitarra y otro amigo segunda guitarra. Entonces, formamos un grupo que se llamaba Sangre Criolla. ¿Ya? Y participamos por aquí, parrilla, para abajo, parrilla abajo. Y a una vez que terminamos el colegio, cada uno tomó su rumbo, uno se fue a trabajar una cosa, el otro día. Entonces, se separaron. Entonces, yo, este, en ese entonces estaba el alcalde Juan Sotomayor. Por supuesto. Era lo máximo. Y él hacía, este, buscando la bochalaca. Así es. Y eso hacía en el 2012 y quedé en un segundo lugar. ¿Y quién estaba de jurado? Estaba la mística. Lo recuerdo, mira como si fuera a ir. Y yo me quedé, yo me quedé picona con ese segundo lugar. Y yo también, si era más plata. Porque, no, era para que la ganes. No, de verdad. Pero, ¿qué tal bozarrón? ¿Qué tal presentación? Y la puesta en escena que puso el señor alcalde. Él sí se lucía. No, productor, pero así a mil por ciento. Y, de verdad, era una cosa de lujo, tan bonito, tan bien puesto todo. Y te felicito porque ahí ya, yo te vi y dije, ay, no, este muchacho se la trae. De verdad, de verdad. Mira cómo ha pasado. Doce años han pasado. Sí, claro. Doce años. ¿Y qué canción cantaste ahí? Uy, ahí canté, este, Perdóname. 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 En un... No, no, te perdono igual, te perdono. A ver, a ver. Perdóname por todas esas cosas que pasaron y que hoy al recordarlas me hacen daño. Perdóname. Perdóname. Perdóname por esa inmadurez de mi cariño que hizo comportarme como un niño y huir de ti desesperadamente. Perdóname si en el silencio de mi triste soledad pretendo hoy con mi canción a ti llegar para decirte amor. Perdóname, perdóname, perdóname por ser la nube que empañó tu cielo azul. Por no saberte complacer a plenitud. Perdóname. 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 Qué bonito. Estás perdonado, hijo mío. Estás perdonado porque casi me hace llorar otra vez. Ay, Dios mío. Cómo pasan los años, mira. Sí. Mira tú cómo pasan los años. Y hablando de... Mira, ahí empezaste con este concurso, por ejemplo, así de frente, y que no era un concurso pequeño. No, no, no. Era una cosa muy bonita, ¿no? Y en el Teatro Municipal del Callao y todo eso, y representando tú, pues, a tu zona. Por ejemplo, ahí, si no me equivoco, también participó Amy Gutiérrez. Claro, 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 sí, me has hecho acordar, ahí participó Amy Gutiérrez. Y mucho talento, chalaco, mucho talento, chalaco. Luego de ahí, ¿qué vino? Bueno, y ahí estuve tocando puertas por todos lados, tocaba puertas. Encontré a Mario, ay, no me acuerdo ahorita su nombre, pero... Debe ser tacaño, no importa. Pero él un día, este, con mi papá, era muy amigo, y le dice, este, maestro, ¿por qué no lo lleva a Aldair a la escuela de Augusto por los Campos? Ya. Y mi papá le dice, no, porque ahorita no estamos con dinero suficiente. Claro. Y le dice, no, pero si es totalmente gratis, llévalo de parte mía, que no sé qué tal. Entonces fuimos un día, y este, y pasé, ¿no? Estaba de jurado Marisa Rodríguez y Augusto. Ya. Entonces me dice, ya, ¿tú cantas? Sí, a ver, canta. Ya canté, este, y Augusto me dice, uy, llegó el tsunami del callado. Entonces ella ya iba constantemente a la escuela, iba practicando, y este, participé después en un concurso en Radio Felicidad. Ya. También que se llamaba Orgullo Criollo, y estaba de jurado Eva Young. Ya. Y también estaba la señora Marisa Rodríguez, y ahí me dice, yo te he visto en algún sitio. Y yo le digo, sí, claro, y yo fui una vez a la escuela, y le gustó, ah, claro. Claro. Entonces, y ahí ella me jaló a todos los shows, vamos, que por aquí, vamos, que por allá, íbamos al Casino Fortuna, íbamos a distintos lugares. Y ahí me fui yendo conocido, gracias a la maestra. Y agarrando cancha, pues. Sí, claro. ¿No? Y yo me ponía en todos lados, me decía, ya, tú como que su telonero, algo así, ¿no? Claro, pero de ahí, pasa el tiempo, y en eso de tocar puertas, tocar puertas, llegas a la tele. Claro, la primera vez que fui, también fue en La Voz Perú. Ajá. No, La Voz Perú, fue yo, mi mamá me decía, pero ¿por qué? Si tú todavía te faltas, que no, no quiero experimentar. ¿Querías más, señora? ¡Qué barbaridad! No, pero yo también era un chivón, o sea, tenía, ¿qué, 17, 18 años, no? No, que todavía, yo le digo, no sé, pero yo quiero experimentar, así. Ya, pues hice mi cola todo un día, me levanté a las 5 de la mañana, a las 8 de la noche, e ingresé, estuve en el equipo de Calimba, pasé la primera audición, segunda audición, en la tercera me dijeron, ya, te toca descansar, así que para la próxima. Entonces ya, ya luego regresé, pues, ¿no? Y ahí me fui a los cuatro finalistas, que eso ha sido en el año 2000, bueno, eso ha sido hace 5 años, más o menos, 4 o 5 años. Y ahí era que tenía que retar a una persona, que estaba Susan Ochoa. Y la Susan en ese entonces era favorita, y me decían, ¿a quién vas a retar? Y yo, faciliando, a todas las familias, a Susan. Pero, ¿cómo vas a retar a Susan si Susan tiene seguidores? Sí, me acuerdo. Entonces yo lo dije en son de broma. Ya. Entonces ya, pues, llegó el momento de mi audición, canté, todo bacán, y Christian pregunta, ¿a quién vas a retar? Y yo de reojo, con este, con el rabito, como dicen, ¿no? ¿Ya? Mira a Yuleis, que ella estaba en el público, y me dijo Susan, y yo obediente, Susan. ¿Ya? Y toda la gente, no, pero ¿por qué Susan? Que no sé qué tanto. Y ya, yo seguía, yo sé, yo fui más como a mostrarme. Claro, claro, claro. Que la gente veía que había un joven. Y tenía que aprovechar, pues, claro. Entonces, salgo, no salgo, y abro, y había participado. Así es. Entonces, cuando era la final, el ganador es el Ayr Sachi, y digo, uy, todos se quedaron. No, pero ¿por qué? Y ahí me hizo el más conocido. Claro. Y me hizo el más conocido. Y me hizo el más conocido. Ay, Dios mío, no, fue un reto, pero bien bravo, bien bravo, ¿no? Y, bueno, pues, la hiciste. Sí. La hiciste. Y ahí. Yo estaba bien sentado, esperando, y cuando el ratador, César Mancilla, viene, párate, y me sacaron. Parodio. Y también hicieron, JB hizo la parodia, que yo estoy bien agarrado en mi silla. Mira, a ver. Vinches, lo hizo. Vinches. Bueno, pero sí, pues, mira, en un corto tiempo, ha escalado. Sí, va. Ha escalado. Y eso es simplemente el resultado de la constancia, de la perseverancia, de ese sueño, esa inquietud de querer hacer más, más y buscar, ¿no? Y lo dice la palabra, el que busca, encuentra. Toca, dice, te abrirá, busca y encontrarás, ¿no? Entonces, eso es bonito. Y trabajar en lo que a uno le gusta, en lo que le apasiona, ¿no? Ahora, a tus 28 años, ya tienes familia. Sí. ¿Verdad? Sí, claro. ¿Cuántos? Tengo dos bebes, una que no es de mi sangre, pero la quiero mucho porque la obtuve desde muy bebita. Y hace poquito acaba de nacer mi chuquisita, porque ahora le he puesto mi chuquisita porque es una rebelde. ¿Rebelde? Ah, no, no. ¿A quién salió? ¿A la mamá o papá? Tengo seis meses, años y seis meses. ¿Y ya? Y ya toda la vida ha estado, bueno, desde la barriga siempre estuvo en todos los shows, porque yo le fui a mi representante. Claro. Y para mi pareja. Entonces seguía con la barriga, íbamos para todos los shows. Apenas nació y he escuchado un sonido de algo, ya hasta que se mueve, o hasta que canta, tararea, un vacilón. Desde la barriga, pues, ya la pobre qué culpa tiene, ¿no? Eres bandida, bandida, bandida. ¿Y crees que también cuando crezca le entre al...? Sí, yo creo que sí. ¿Ya? Yo quiero más que cante para que alguien me haga coro. Claro. Y hacerle un negocio, obviamente, porque la voy a matar. Ya quiere meterle al negocio a su hija, ya. Cuánto real es que va a estar en el canal. Está bien, me parece perfecto. Oye, hablando de recuerdos, también recuerdo el concierto que di en el Rincón del Viejo, ¿no? En el Rincón del Viejo en pandemia. Claro. ¿Te acuerdas? Un homenaje al Perú. Y era Costa Sierra y Selva Norte Centro Sur. Y para, pues, Costa, mi invitado de lujo, pues, pues, Aldair. Claro, y nos metimos un verdadero toromata. Un toromata. Máximo. ¿Recordamos? Ya, pues, maestro. Maestro, va de rueda, por favor. Recordar el volver a vivir. A ver, yo voy a desbotar esta. Y así mejor. Ajá. Ajá. Agua. Ajá. Ajá. Agua. Ajá. Ajá. Adil para... Ajá. 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 Toro mata, rumambero, ay, toro mata Toro mata, ay, toro mata Toro mata, rumambero, ay, toro mata La color no le permite Hacer en itia piti, ay, toro mata La color no le permite Hacer en itia piti, ay, toro mata Toro mata, ay, toro mata Toro mata, rumambero, ay, toro mata Toro mata, ay, toro mata Toro mata, rumambero, ay, toro mata Toro, viejo, ay, toro mata Toro, viejo, se murió Ayana, comemos, daime, ay, toro mata Toro, viejo, toro viejo, se murió Manana, comemos, daime, ay, toro mata Toro mata, toro, toro, viejo, se murió Toro mata, ay, toro mata Toro mata, rumambero, ay, toro mata Toro mata, ay, toro mata Toro mata, ay, toro mata Toro mata, rumambero, 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 ay, toro mata Ay, la ponte, ya me cansé Ay, la ponte Maestro, maestro, por favor Ay, 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 Dios mío Un saludo, es un saludo Por nuestra música peruana Dios mío ¿Les está gustando? Yo creo que sí, ¿no? Seguro ya se han puesto a bailar ahí un ratito ¿No? La señora ya sacó al pozo que estaba ahí De repente En la camita Una sola loseta Bueno, tantos recuerdos, tantas cosas Pero ahora, hablando ya del presente y futuro De repente ¿Qué proyectos? ¿Qué esperas? No sé, ¿qué estás planeando para esta época? Bueno, dentro de poquito Ya hasta hace un año exactamente Hicimos un pequeño álbum El primer currículum, que yo lo llamo Mi primer hijo Se llamó Alair Sánchez Tiene ocho temas Y justo me encontré con el maestro conversando Y ha sido su guitarra del maestro Iván Cruz Y dentro del álbum hemos hecho un homenaje a Iván Cruz Que se llama Hicimos el tema Me dices que te vas Uy, ay, ay Dentro de poquito lo pueden encontrar en todas las plataformas Este hermoso silencio Ya, pero es solo una canción de homenaje a No, no, son ocho temas Ocho temas ¿De homenaje a Iván Cruz? No, no, no Dentro de los ocho temas Ah, ya Hay un bolero Está el bolero cantinero Ajá El maestro Iván Cruz Y está una serenata criolla ¿Ya? Tenemos valses Tenemos polcas también Uy, qué bonito Y un festejo Lo máximo ¿Cuál es la serenata criolla? Este feliz Este resumen Claro Que muy poco ya se escucha Ya sabes más Soy osando Me acuerdo cuando llegaba Mira, y esto te cuento así entre nos Llegaba Jesús Vázquez María Jesús Vázquez A mi casa Cuando yo era una niña A cantarle serenata a mi padre Pero esas encerronas eran Imagínate tú ya Jesús Vázquez El carreta Jorge Pérez Edith Barr Luis Abanto Morales Y ahí paro de contar Ahí te estoy diciendo de los criollos Pero también iba otro manchón andino Que los campesinos Que los errantes de Chucky Bamba Que hay pastorita Guaracina Se armaba una encerrona No Nosotros ya sabíamos Ya el 9 de enero Mi mamá tenía que estar Este Escondiendo la comida Las papas Las cebollas Todo lo que compraba Porque mi papá Según él no quería nada Según él Pero ya sabía Que iba a llegar Toda la gente Y la pobre de mi mamá No, no voy a preparar nada No voy a preparar nada Todo estaba metido Y escondido De pronto mi papá Salía temprano El 10 de enero Que ya era su santo Y regresaba Bebí un mosca Regresaba como a las 6, 7 de la noche Y ya estaba todo Listito Oliendo a los chicharrones Y toda esa gentita Llegando a la casa Máximo Recuerdo Sí, pues por eso es que también Me sale ahí la vena Criolla No, porque he crecido Empapándome de todas esas joyas De todas esas joyas El tema me dice que te vas Es de la autoría Del maestro Iván Cruz Del mismo, ¿no? Claro, el mismo Víctor de la Cruz Ávila Y a mí me da un gusto Que Aldair Pues una promesa joven Que la verdad que Tu humildad Lo dice demasiado Y vas a llegar muy lejos Te felicito En todo lo que vienes haciendo Te voy a robar un pequeño Quiero que cante Me dice que te vas Por supuesto Y usted cree Maestro Valerrueda Que yo lo iba a dejar Sin que cante eso No, yo sabía que no No Eso era imposible Tome su cervecita Pero jamás impedirás Que él cante esta canción A ver Ya, pero por favor Agarren su botellita Agarren su galleta Soda Ay, a ver Me dices que te vas Que ya no soy tu vida Me dices que está muerto El amor Que por mí sentías Me dices que te vas Yo digo que es mentira Yo no he dado motivos Yo no he dado motivos Para esta despedida Me dices que te vas Que ya no soy tu vida Me dices que está muerto El amor Que por mí sentías Me dices que te vas Yo digo que es mentira Yo no he dado motivos Para esta despedida Mi mente se te lanzó No importa Hace un tiempo No lejano Donde tú me decías Que jamás me olvidarías Donde tú me decías Que sin mí no vivirías Que yo siempre sería El amor de toda tu vida No podré No podré imaginar No podré imaginar Que llegaría Ese día Donde con tu despedida Todo en mí Lo truncarías No No podré imaginar Que algún día Que algún día tú te irías Pues siempre me decías Que sin mí no vivirías Me dices que te vas Yo digo que es mentira Yo no he dado motivos Para esta despedida ¡Ay, alaí! ¡Ay, alaí! ¡Ay, alaí! ¡Ay, alaí! ¡Maestro, hasta el cielo! Dios mío Cómo no rendir homenaje Y agradecerte, alaí, de verdad Felicitarte Porque es la única manera De hacer que se mantengan Esas joyas musicales Que los jóvenes Tengan presente Esas joyas Y que esto se mantenga así De generación en generación Es la única manera Y esto es un esfuerzo De los artistas Porque bien sabes Que no hay, digamos El apoyo en la difusión De la música En el porcentaje Que de repente Quisiéramos O se debería ¿No? Se debería Entonces Ahí la estamos luchando nosotros Con este tipo de cosas De repente Porque ahora las redes Te ayudan bastante Ayudan Y lo son todo Creo Así es que Nada Yo te felicito de verdad Y gracias, maestro Por dejar Esa joya música Y otras más ¿Y qué tal guitarra, no? Es lo máximo, maestro Hay que dejarle lo más ¿Cómo es, no? Guitarra y cajón Jarana Asegurada Yo cuando a veces Este Me llaman Dicen un show Pero con pista No Póngelo a mínimo Guitarra y cajón Pero yo estoy ahí Claro, pues Pista no Yo no siento que sea lo mío No, es que ahora Aldair venía ¿No? Aldair venía Invitábamos Conversábamos Todo Aldair venía Pero yo dije No, no vamos a tener acá Aldair Sin una guitarra Y ya Pues yo Yo me zampe con el cajón Acuérdate Acuérdate El dicho Con guitarra y cajón Se arma un jaranón Con Aldair Con Valerroda Torrejón Y la Miski Con su cajón Toma mientras Toma mientras Sí, toma mientras Toma mientras Tome mientras Mientras se suscriben al canal Y mientras van Dejando sus comentarios Que de hecho A nosotros nos encanta A ver, opinen Pues digan ¿Qué les parece? ¿Qué pasa los pancitos? Sí, está bien Realmente está de hambre El maestro Ay, qué buena Qué buena Bueno Entonces ya está En todas las plataformas Sí, desde el primero de junio Ya está subido En todas las plataformas Así que me pueden etiquetar Por todos lados Aquí se pueden ver Y el día de mañana Estoy celebrando El mes de la cultura afroperuana Con mis amigos del ballet Afroperuano del Callao En el Gran Teatro Nacional Qué bueno Un showsazo Entonces en el Teatro Nacional Un escenario Pero hermoso Hermoso Yo tuve el honor De ser partícipe Del homenaje Que le hicieron a Oscar Avilés Por los años Fui convocado Junto al maestro Manuel Lonaire Cecilia Bracamonte Lucía de la Cruz Bartola Los Ardiles Y ahí canté En el Gran Teatro Y cómo sientes Qué sientes ahora De ese niño De repente O ese jovencito Que por ahí andaba De repente Primero con temor De salir al público Llorabas Después tocando puertas Tu mamá te decía No, pero todavía no Quiero retar a Susan No Y te decían No, ¿cómo? Y ahora Teatro Nacional Con Cecilia Bracamonte Sí, lo máximo A ver Yo te cuento algo ¿Qué se siente? El día del ensayo Este, previos al Gran Teatro Ya Este El maestro Oscar Cabero Yo estaba conversando Y el maestro Oscar Me dice Ya llegó Cecilia Pero yo nunca me había cruzado Con la maestra Ajá Era la primera vez que le iba a ver Entonces yo de los niños Era maestro Pero usted presente Mela Ya, ya, ya No te preocupes Que yo le voy a decir Quién eres tú Que no sé qué Entonces ella llega Y el maestro se para Y la saluda Cecilia, ¿cómo estás? Y le dice Quiero saludar Este, presentarte Ajá A Ir Sánchez Y ella me queda mirando Pero si yo lo conozco Yo lo he visto en la televisión En la voz peruca Claro, hijo Y le dice Salud Yo le dije Ya, maestro, gracias Entonces Y es algo que siempre anhelaba Y siempre lo soñaba Y yo decía Algún día podré cantar En algún teatro Podré conocer a Bartola Claro Podré compartir escenarios Con el maestro Manuel Donaire ¿No? Y poco a poco Se ha ido cumpliendo Entonces Mira, pues A veces ni yo mismo Me la creo Y tienes solo 28 añitos Tienes toda una vida Una vida por delante Para seguir logrando sueños Para seguir cantándole Al mundo entero ¿No? Y haciendo lo que te gusta Lo que te corre por las venas Que es la música Música Yo defiendo mucho La música creería Y chambeas en familia Eso también bonito Eso sí es ¿No? He tenido ya episodios Que no han ido Por el buen camino Y llega un momento Y llega un momento en que decimos ¿Sabes qué? Tú eres mi representante Y yo soy capaz de que yo Es lo mejor Pero el de atrás Y el de atrás va a decir ¿Sabes qué? Acá viene tanto Entonces yo soy de cara Mi sonrisa feliz Y nada Ya trato ese peligro Claro Qué bueno Dios mío Bueno Vamos llegando ya Acercándonos al final De este encuentro De esta conversa Pero la gente ahí pide Alguito más Alguito más Pero también quiero comentarte Que este 28 de julio Fiesta Patrias ¿Dónde vas a estar? Estoy en el Bianca de Barranco Allá Ahí estoy a partir De las 10 de la noche Tengo artistas invitados Y también Las entradas Las van a conseguir En Teleticket Dentro de poquito Ya En Teleticket Pero también Toda la información Supongo que va a estar Plasmada en tus redes En todas las redes sociales Sí ¿Cómo te siguen En tus redes? ¿Cómo estás En todas tus redes? Bueno Me pueden seguir En el Instagram Como Alair Sánchez Oficial En el Facebook Como Alair Sánchez Oficial En el TikTok Como Alair Sánchez No hago TikTok Pero igual estoy ahí Haciendo canciones Como Alair Sánchez Oficial Y en todos lados Menos en los antecedentes policiales También Ahí no está En el Pocor sí Pero Y agua apagada Entonces De todas partes Lo encuentran Como Alair Sánchez Me quedó súper claro Ay Dios mío Bueno A ver Entonces el 28 En el Bianca De Barranco Y desde ahorita Así que tienen Harto tiempo Para planificarse Y Separar sus entradas Para el Bianca De Barranco Maestro ¿Qué nos hacemos? Una jarana puede ser ¿Puede? A ver Mande usted Mande usted A ver Para ustedes Con cariño Agua Oído Yo quiero recordarte En mi tristeza Como el único amor Que aún atesoro Márchate y no vuelvo a la cabeza Ni te detengas Ni te detengas Porque entonces lloro Márchate y más No muevas la cabeza Ni te detengas Porque entonces lloro Dulzura de mis noches Ya pasadas Divieza de tu amor Sobre mi almohada Y del amor vivido Que me queda Si tú te marchas No me queda Nada Y del amor vivido Que me queda Si tú te marchas No me queda Nada Ahora Si te vas de mí Si te vas de mí Te recordaré Como la ilusión Que murió al nacer Fuiste para mí Cual pétalo de rosa Que su vida acabó Tras el candil Cual mariposa Pero vete ya Oh, me cegaré En este dolor Ya no sé qué haré Esta vida Que es el hombre En el despecho Quizá despierte en mí Y ya no sé lo que haga Quizá despierte en mí Y ya no sé lo que haga Quizá despierte en mí Y ya no sé lo que haga Quizá despierte en mí Y ya no sé lo que haga Pam, pam, parán Ay, ay, ay ¡Oh, Maxi! ¡Qué bonito! Yo creo que acá nos quedamos Sí, sí, sí Una semanita Hay que cambiar de agua Por favor Oye, yo tengo que caer este ¿No se quieren quedar Vivir aquí? Ay, sí, está bonito Está el frío también Ay, Dios mío Qué bonita noche Qué bonito día No sé en qué momento Estarán compartiendo Ustedes esto Pero en realidad Esto nos hace Sentir esas cositas Así de peruanidad Así es No, de peruanidad Bueno Proyectos Aparte de tu álbum Que acabas de lanzar No sé Ahora se lanzan también Los singles ¿No? Estoy próximo Junto al maestro Oscar Cabero Ajá Vamos a hacer un tema inédito ¿Ya? Que se titula Vuelve Así que dentro de poco También estarán en todas Las plataformas Con puño y letra Del maestro Y también dirigido Por el maestro Perfecto Es el año que vamos a hacer Cosas nuevas Sí Sí, sí, sí Porque la pandemia También sirvió para eso El encierro ¿No? El encierro sirvió para eso Para componer Para producir muchísimo En tiempos de Que no podíamos salir A ningún escenario Pero luego Cuando ya nos abrieron Las puertas Corrimos Corrimos ¿No? Y también no había Cómo componer Sí, sí, sí ¿No? Cómo producir Claro Bueno Los tiempos de Dios Son perfectos Las cosas siempre pasan Por algo Así es que Por algo está Aldair Hoy con nosotros Gracias por la invitación Vale Gracias también Maestro Vale Rueda Un gran guitarrista Acompañado Durante añísimos Al maestro Iván Cruz Y hoy pues Compartiendo con nosotros De verdad Muchísimas gracias Maestro Gracias Este La verdad que Déjame decirte Que también Hoy en día El maestro Bueno Mi maestro Iván Cruz Ya no está con nosotros Pero estoy laburando Al lado de su hijo Tony Con Tony Cruz Estamos también Compartiendo escenarios Y Apoyar Bueno Apoyar Porque Siempre Que la música Siga Y me da un gusto Con qué gana Con qué sentimiento Lo canta No más Como un tremendo Que yo le diga Mozo Mozo Deme otra copa Imagínate Ya Ya Esa es para La próxima Los que están Los que están en casita Quien les habla Vale Rueda También Creo que ¿Cómo te siguen Vale? En las redes ¿Cómo estás? En el Facebook También en el TikTok ¿Cómo vale Rueda? Ya Ya Ahí estoy Así que Y bueno También me siguen Para pagar La luz Porque la vida La vida está tan dura El hombrecito de amarillo Lo sigue también Que si mi esposa Se va con moto Yo me voy con ellos Me recuerdo Con el tiempo Lo llevo Que no es más A él que a ella Vente Y eso que es agua Y eso que es agua Por el pucha La próxima Así ya Con un Un fiquito Y armamos Dios mío Por lo que hablaste Es de pandemia Perdón Perdón Porque cuando estamos En pandemia Mi esposa se sacó Y me dijo Siento que me estoy Inacorando de ti En pandemia ¿Recién? Imagínate tanto Lo que pasamos En pandemia ¡Qué buena! ¡Ay Dios mío! Saludos para mi esposita Para mis hijos Que me están mirando Claro Que si siempre Para toda la familia La música une La música Dios mío Mueve Mueve los corazones Y eso es lo lindo Y bendito sea Dios Que tenemos este talento Siempre he escuchado yo De Aldair Aldair Convocando a sus canciones Y hoy acá La verdad que Este escenario De la casa con la mil Que Uf Ha explotado Ha explotado Gracias Qué bueno Qué bueno Bueno yo feliz Y agradecida Aldair Una vez más De verdad Cuenta conmigo Cuando quieras Hagamos cosas Pile prestado plata Tiene prestado plata Aquí he visto varios Y después va a cantar Perdóname Ay Dios mío Oye cerremos con algo No sé Un pollo de abrazo Pues ya Sigue con la comida No está atrás ahí No No Ya comía Ayer Mira un pollo de abrazo Y eso que ya comió Ah su madre Ay cómo seré en ayuno Vamos a salir perdiendo Mejor le compramos ropa Al maestro Ay Dios mío Ya qué hacemos Un pestejo Ya Ahí está Un mí menor Ya 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 Ajá Y ustedes A mover el cucú Claro que sí Si no hay cintura Mueve el cuello Como sucedía Enciéndete candela Cocínate cebolla Que mi vida he visto Por donde soga Enciéndete candela Fríete cebolla Que mi vida he visto Por donde soga Mi mamitaita Cuida con la criatura Mi mamitaita Cuida con la criatura Inga Inga Que nene quiere mamar Inga Inga Llevar solo a su mamá Enciéndete candela Que no se quema Cocínate cebolla Que no se quema Enciéndete candela Que no se quema Cocínate cebolla Que no se quema 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 Agua, cajón, cajón Agua, cajón Agua, cajón Aja Oh my Que no se quema, que no se quema, que no se quema, que no se quema, que no se quema. Que no se quema. Un chocatela, maestro.